Ay, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la. Tanto, ay, oh la la. Bueno, Calafi. Y es negra linda que ya sé la verdad Ay, es negra linda que ya sé la verdad Que yo me voy mañana para llamasar Yo me voy mañana para llamasar Para llamasar, yo me voy mañana Y es negra linda Que tú no consideras Ay, es negra linda que tú no consideras Que cómo va a dejar que Pili se muera Cómo va a dejar que Pili se muera Que Pili se muera Ahí se muera linda que tú no consideras que Pili se muera linda que Pili se muera eco de él Oye mi concor, que yo sé la verdad Oye mi concor, que yo sé la verdad Que yo no puedo estar donde tú no estás Que yo no puedo estar donde tú no estás Que yo no puedo estar Y llegó, y llegó Yo no puedo estar donde tú no estás